Cuatro personas heridas de gravedad y once con heridas leves fueron trasladadas a diferentes casas de salud de Riobamba, resultado del volcamiento de un transporte interprovincial que realizaba la ruta Riobamba-Mbato. No sé qué pasó con el conductor, fue la falla de helo, falla mecánica, un sonido nada más, es lo que yo escuché. Nosotros tratamos de estabilizar a unas dos personas que estaban con una posible fractura en el hombro y la otra persona también estaba un poco mal lo que es de la columna. Paramédicos y cuerpo de bomberos llegaron hasta el sector denominado San Pablo a 30 minutos de Riobamba para socorrer a los heridos. Carlos Ujilés, pasajero del autobús, relató los momentos de pánico que vivieron ese momento. La gente empezó a chillar y la gente se me fue encima mío, ¿no? Porque yo tuve, bueno, ese momento, valor para meterme bajo el asiento porque si no yo era el perjudicado ahí en la ventana esa. Además de los daños en el vehículo, se suman los ocasionados a la propiedad pública. Personal del CIA realiza las investigaciones para determinar la causa del accidente de tránsito, mientras que el chofer se dio a la fuga. Se trata de un accidente de tránsito tipo estrellamiento y volcamiento lateral de un cuarto de ciclo. El conductor se había retirado del lugar del accidente a la llegada de la unidad policial. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.